Bueno, lo del huevo se dejó, pero el locro continúa en pie. Y claro, hablábamos de que cada uno va llornando un poquito el locro a sus gustos, pero en el norte, la verdad, donde se hace, donde nació el locro, porque nació en el norte, lleva todos estos ingredientes que yo les decía. Pero vamos a hablar con alguien que sabe, un especialista, Juan. Sí, porque aparte, perdón, el locro, a ver, no hay por qué hacerlo en una fecha patria. Es una buena comida, con aporte calórico para el invierno. Bueno, pues a ser en cualquier momento. Son tradiciones que en fechas patrias se recuerdan. Entonces, lo tenemos a Juan Echeverría. ¿Cómo estás, Juan? Hola, soy el señor Andrea. Hola, tanto tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy bien. Bueno, sabemos que preparás un locro muy rico, nos ha dicho Beto, nuestro compañero. Y, bueno, queríamos conocer básicamente cómo se prepara esto y si es fundamental o no ponerle cuero de chancho. Bien. Sí, bueno, estuvimos haciendo con otro amigo, cocinero también, Ramiro Carrosio, estuvimos haciendo los dos un locro tradicional, como el que hicimos toda la vida, digamos, lo que hemos aprendido. Y el nuestro en particular lleva cuero de chancho, y creo que el de la mayoría. ¿Con pelo o sin pelo? No, sin pelo, claramente. Bueno, bueno, yo en el norte me lo dieron con el cuero, cuero, con pelo. Claro, con pelo. ¿Patitas de cerdo? Patitas de cerdo también, panceta salada. Para nosotros le agregamos un poquito de panceta ahumada, para darle un poquito más de sabor ahumado. Ajá. Y después, claro, las legumbres, esto también algunos le ponen por otros payares, algunos le ponen por otros colorados o negros, o no le ponen, algunos le ponen garbanzos, otros no. Lo que sí lleva es maíz blanco, algunos lo pintan a mano, otros compran el cremoso, otros compran el maíz y lo hidratan. En el caso nuestro, obviamente, hidratamos el maíz, le hacemos una cocción previa por las cantidades que hacemos. Claro. Muchos llevan chorizo, Juan. ¿Es recomendable coserlo ahí, digamos, en la misma preparación o desgrasarlo antes? Sí, lo ideal sería desgrasarlo un poquito antes, porque si no queda toda esa grasa del cuero de chancho, del chorizo, el colorado, el salame, el salami. Que el original se hacía todo, todo junto. Todo junto, claro. Cuando lo comés es una bomba. Claro, y después donde se enfriaba le veías como... porque además el original lleva grasa. Lleva grasa, sí, exacto. Bien. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Vos decías el poroto payar, el poroto payar es el que usamos para el truco, ¿no? Esto hay que remojarlo, hay que dejarlo un tiempo. Claro, todo lo que es de las legumbres que le vayamos a poner, ya sea el maíz blanco, el poroto, el garbanzo, todo lleva una hidratación previa de al menos 3-4 horas. Generalmente se hace de más horas, de 12 horas, se deja de un día para otro, a la noche para cocinar el otro día. ¿Y vos le pones, cómo te había dicho, la tripa gorda? No, en mi caso no le puse. Claro. Pero queda muy rico, he comido con locos con tripa gorda y son muy ricos también. Claro. Bueno, panceta, otros pedazos de, digamos, otros trozos de cerdo se le puede poner que no sea patita. Sí, exacto. Le podés poner pechito de cerdo, pulpa de cerdo, obviamente chorizo común, chorizo fresco de cerdo o mezcla. Nosotros en nuestro caso le ponemos oso buco, le ponemos rosbif también. Claro, un poquito de carne, claro. Y por lo general lleva, ¿no?, sobre la preparación una vez que ya lo estás emplatando o poniéndolo en la vasillita, lleva como una salsa picante arriba. Exacto. Eso es a gusto. Va aparte, para que el que le gusta picante le pueda poner y el que no, no. El ideal es ponérselo. ¿Y en base a qué se prepara, Juan? Nosotros lo hacemos en base al ají ese de mala palabra. Ajá. Sí, pero podés usar ají molido, podés usar jalapeño, podés usar el picante que vos quieras utilizar y darle la intensidad a la salsa que uno le permite el paladar de uno. Ajá. Claro, claro. Y después cada uno le va agregando un poquito, ¿no?, a su gusto. Sí, generalmente lleva clásicamente verdeo. Claro. La salsa picante a base de verdeo con cualquier picante que le queramos agregar, un poco de aceite. Bien, bien. Y en cuanto, y si tuvieras que describir, digamos, a la preparación en sí, ¿es compleja, es simple, lleva muchas horas? Es sencilla, lo que sí lleva una previa organización, digamos, para lo que se va a hacer. Claro, lleva muchos ingredientes. Sí, exacto. Y organizar los tiempos de, por ejemplo, la hidratación de las legumbres. Claro. Las cocciones por separado de, por ejemplo, chorizo, todo lo que es el bolito de cerdo, eso por ahí se le da una precaución para que no quede tan pesado al final el locro. Claro. Perfecto. Juan, te agradecemos como siempre y, bueno, queríamos tenerte para que nos cuentes, ¿eh? Estamos hablando de los locros, el original y cómo después cada uno lo va yornando de acuerdo a la zona y a los gustos también. Exacto. Y dejame recordar decir lo que lleva verdura también. Claro, claro. Una muy buena base de verduras con un buen caldo, eso es importantísimo. Y la calabaza que obviamente hace su trabajo, digamos, al empezar después. El zapallo es casi lo fundamental, ¿no? También. Sí, sí. Juan, te mandamos un beso y muchas gracias por estar, te extrañábamos acá. Ya me extrañábamos, bueno. Yo también le mando un beso enorme también si no me extrañas. Bueno, un saludo para todos. Gracias, Juan. Gracias, un besito. Buenas jornadas. Gracias, besos. Juan Echeverría, bueno, contándonos un poquito, gran cocinero, contándonos cómo se hace el locro, creo que uno entiende por ahí la preparación no es muy difícil, o no es muy difícil la cocción, pero la preparación tenés que estar pendiente, que comprar todo, que hidratarlo bien, 12 horas mejor. Y si lo querés hacer sano, todo por separado. Claro, tenés que hervir esas partes por separado, después incorporándolos, las vas desgrasando en el hervor y después mezclás todo. Bueno, por ahí no lo comemos, pero lo podemos hacer. Claro, te digo que mi cóctel que me daban de chiquita...